La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día de año nuevo No salgo de casa Pues para mi madre Mi primer abrazo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que todo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 Voy para Morón A comer allá A tomarme un ron Oye, la Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido el niño Gloria a bebé La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que todo La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a bebé Trayendo a todos Que ha nacido el niño Gloria a bebé La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que todo Oh Te lo digo yo La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 Voy para morón A comer allá acá Y a tomarme un ron Oye La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido el niño Gloria a bebé La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que todo La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a bebé Oye, paz y felicidad Oye, paz y felicidad El niño El niño La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y se nos va el año ¡Gracias!